Corriendo una carrera de 5 kilómetros con Flex Zidine Me levanté, desayuné y salimos hacia el lugar de la carrera Al llegar allí coloqué el dorsal y llegó Zidine Nos conocimos y le dejé las Vaporfly 9% Para que pudiese sacar su máximo rendimiento en la carrera Fuimos que calentar rápido ya que íbamos un poco justo de tiempo Y nos fuimos a la línea de salida porque salimos La verdad es que no íbamos con ningún objetivo claro Y fuimos cambiándolo durante la marcha Toda la carrera la fuimos retransmitiendo en directo A medida que pasaban los kilómetros y viendo que tal íbamos Nos planteamos el reto de intentar correr a menos de 5 el kilómetro Y acabar la carrera en menos de 25 minutos Que la verdad es que para alguien que no está acostumbrado a correr Es una marca bastante buena Y la verdad es que Zidine me sorprendió bastante e hizo una muy buena carrera Íbamos clavados y la mayoría de kilómetros salieron a 5 minutos Y cuando quedaron 300 metros para la meta Cambió y pegó un sprint final La carrera nos midió algo más de 5 kilómetros Pero los 5 kilómetros sí que conseguimos bajarlo de 25 minutos Así que objetivo más que conseguido Estoy seguro que Zidine lo dejó todo en la carrera Y hace los próximos retos que son 10 kilómetros Comenta que no te le pones y un saludo